Hola, bienvenidos a Magios Initiative, yo soy Cora y yo soy Chinaski Hoy te presentamos una pequeña reseña de la figura de Spider-Man Traje Táctico de Legend Series de Hasbro Creo que a esta figura le hace falta un poco de color, vamos a ponerle, wow estaba dura esta cabeza, un poquito de rojo, que tal, ya tenemos la versión de Spider-Man Agente Secreto Hey, como están amigos de Magios Initiative, gracias por visitar este video, hoy vamos a revisar una figura más de Spidey Esta es la segunda de la nueva wave de Spider-Man Far From Home, la figura con el traje táctico, este traje negro que utiliza en la película En una buena secuencia, yo creí que solamente lo utilizaría un ratito en la película, pero la verdad es que este traje si lo trae puesto un buen rato La figura luce bien, no me impresiona en este momento, pero por ello vamos a revisarla a ver que tal está Bien, pues vamos a empezar a revisar esta figura de Spider-Man Noir, que tal el esculpido que tiene ahí con sus lentes y por supuesto con su sombrerito Luce excelente, ¿qué? ¿No es Spider-Man Noir? Cuando aparecieron algunas fotos en la red de este traje táctico, me llamó bastante la atención, ya que si sentía que se parecía un poquito al Spider-Man Noir Ya con el sombrerito como viste, pues sí se parece bastante Este diseño se supone que es un traje táctico Checa aquí el esculpido que tiene toda la máscara Como si fuera una malla, de las que utilizan en las películas los agentes secretos Incluso ahí los ladrones cuando entran a robar alguna joya Y checa estos lentes, se ven bien Esta parte de aquí el esculpido Checa ahí las lentillas de Spider-Man Bien este diseño, la cabeza es de un plástico de color negro totalmente Tiene aplicación de color en las lentillas, lo que es los ojos En color plateado Y un poquito de glossy Para destacar lo que serían estas correas Que van pegadas a los lentes Bien este diseño Esta es la cabeza alternativa que trae esta figura de Spider-Man El diseño es lo mismo El molde podríamos decir que el esculpido es idéntico Ahí como puedes notar Solo tiene esta variación en los ojos Este está sin los lentes, sin las lentillas de Spider-Man Y podemos ver los ojos de Peter Ahí checa la aplicación de pintura No tiene falla No hace viscos Podemos ver el color piel y los ojos Creo que aquí no aplicaron impresión de pintura digital Me parece que no Y este detalle de los lentes levantados Se ve muy bien, me gusta Pero ojalá que Hasbro hubiera ideado alguna manera De que fuera, no sé Que si pudieran bajar y subir Sin embargo solamente están pegados ahí en la frente de esta figura Veamos el resto de esta figura El traje táctico Se ve muy bien el diseño Me gusta bastante que sea en un color negro sólido Sin detalles de pintura Todo este color negro que vemos es el color de plástico Tiene ahí algunos detalles en Glossy Resaltan porque el plástico es negro mate Y ahí puedes ver este como negro Glossy En algunas partes, algunos diseños que tiene Por ejemplo aquí en las rodillas En esta parte de la pierna también Por aquí de este lado En lo que son los disparadores Y esta parte del antebrazo Se ve muy bien En general del diseño Me gusta mucho Checa este como chalequito Estas líneas que tiene ahí Luce muy bien aquí en los hombros Bien el trabajo de esculpido Que hicieron en esta figura Lástima que no resalta tanto Ya que la figura es de un color negro totalmente Ahí checa este cinturón No sé si se puede retirar Está como pegado Aquí checa las bolsitas en este traje táctico En las botas Se ve padre Checa aquí la suela también Está muy muy bien este diseño Me gusta bastante Esta parte de aquí Pensaba que le hacía falta un logo No sé de S.H.I.E.L.D. O quizá la insignia de Spider-Man Pero bueno si ya viste la película Ya sabes que no podía tener Alguna insignia de Spider-Man Nada que lo fuera a delatar Checa me agradó bastante aquí Esta parte del esculpido Los disparadores Se ve muy muy bien esta figura Veamos las articulaciones de esta figura La cabeza gira a 360 grados Movimiento lateral Prácticamente es nulo Hacia abajo Mentón hasta esta parte del cuello No tiene mayor movimiento hacia abajo Hacia arriba o hacia atrás Hasta ahí Solamente tiene este movimiento Veamos la articulación de los hombros Estos los levantan en un ángulo De 90 grados Tiene movimiento circular Adelante y atrás 360 grados Tiene una articulación Aquí de mariposa Pero no tiene tanta amplitud Ahí como puedes ver Este es el rango de movimiento De aquí hasta acá Pero bueno ahí tenemos Esa articulación Tiene un corte en el bíceps La unión con el hombro Gira 360 grados Doble punto de articulación En el codo Vamos a ver la articulación De la muñeca Gira 360 grados Te permite hacerlo Hacia abajo Hacia arriba Adentro Y hacia afuera Veamos la articulación Del tórax Esta articulación No me agradó nada Solamente tiene este movimiento Hacia adelante Y hacia atrás Un poquito más Toma 2 Esta articulación Del tórax No me agradó nada Es muy similar A las de DC Universe O DC Multiverse Solamente te permite Este rango de movimiento Adelante y atrás Y eso es todo No hay movimiento lateral No me gusta nada Nada Esta articulación La cintura Gira 360 grados Veamos la prueba Del split Que tal Muy muy bien El compás También lo pasa Perfecto Tiene un corte En el muslo Gira 360 grados Doble punto de articulación En la rodilla Vamos a ver aquí En el tobillo Hacia atrás Hacia adelante Y tiene este movimiento Circular Los únicos accesorios Que trae esta figura De Spider-Man Son estas manos Las clásicas Lanzando telaraña Son de un plástico De color negro Aplicaron el color piel Ahí en los dedos Y listo Veamos cuánto mide Esta figura De Spidey Son 5 pulgadas Con 3 cuartos Un poquitín más Aquí comparamos El tamaño Con otras figuras De Legend Series Tenemos a Rocket Raccoon Iron Man Steve Rogers Y Black Widow Aquí comparamos El tamaño Con una figura De Spidey Iron Spidey Otro Spidey Y Spider-Man Noir Y finalmente Comparamos El tamaño Con la nueva figura De Spider-Man Y con la figura De Mysterio Y así es como luce Esta figura De Night Monkey De la película De Spider-Man Far From Home Arriba Tenemos el logo De Spidey Abajo Datos que nadie lee En el lateral derecho Tenemos una ilustración De Spidey Lateral izquierdo La misma imagen Por último En la parte trasera Podemos apreciar mejor La imagen En el traje táctico De Spider-Man 7 fotografías En miniatura De las figuras Que forman esta wave Y a Molten Man Ya armado Esta figura También trae Una pieza Buff Para armar A Molten Man Es el brazo Izquierdo También trae aquí Su accesorio Esta es la última Pieza Que nos falta El siguiente video Vamos a revisar Esa figura Buff Creo que no hay Nada más Por comentar Acerca de esta Figura De Spider-Man Me gustó bastante El diseño Que tiene Y en color negro Se ve muy bien Creo que podría Armar hasta Una especie De custom No sé De Spider-Man Noir Ahí de Pues una versión Pues live Quizá Por así decirlo O también Podrías armar Un custom De este personaje Diabolic Ahí más o menos No es lo que se me ocurre ahorita Bien pues vamos a ver Que tal le fue a esta figura En el veredicto final Bien amigos de Magios Initiative Esta fue una pequeña Revisión A la figura De Night Monkey The Legend Series De Hasbro De la serie Bill of Figure Molten Man Y le vamos a dar Una calificación De 8.5 Se lleva Una muy buena Calificación La figura Está muy padre Me agradó Bastante El diseño Todo este trabajo De esculpido Que tiene En el traje Está muy bien Lástima Que no resalta Tanto Ya que la figura Es de un color Totalmente negro Solo algunos detalles Ahí en Glossy Que hacen que luzca Un poquito mejor Ahí con la luz Le hacen falta Algunos accesorios Por ejemplo Una cabeza intercambiable De Peter Parker Tom Holland Ahí despeinadón También unos accesorios Que simulen Una telaraña Que la está lanzando Porque si es Spider-Man No nos dan Esos accesorios Hasbro Que pasa ahí Una palomita Porque si trajo Esta cabeza Con los lentes O las lentillas Levantadas Eso está bien Y me encantaría Para que esta figura Hubiera alcanzado Una calificación Más alta Que la articulación Del torso Tuviera mayor amplitud O que de alguna manera Hasbro Resolviera esta parte Para que pudiera Hacerse de lado Tuviera movimiento Lateral Eso estaría genial Si te recomiendo Esta figura Definitivamente Si te la recomiendo Me gusta bastante Como luce Al lado de la nueva figura De Spider-Man Con el traje nuevo Y por supuesto Que para la colección Del MCU Va a hacer falta Esta figura Esperamos Que les haya gustado Este video Yo soy Cora Y yo soy Chinaski No te olvides De suscribirte A nuestro canal De YouTube ¿No lo has hecho? ¿Qué estás esperando? Pícale al botón De suscribir Y activa La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos De Magios Iniciativ Y también Síguenos en Facebook Twitter E Instagram Si te gustó Este video Comparte Y dale like El Magios Y hacia atrás Un poquito más De De Veamos la articulación De Veamos la articulación De De Otra 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 vez.